Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. De las muchas carencias que sufren en África, la muerte de la fauna es otro caso que necesita ser inmediatamente atendido. El peligro de que muchas especies animales desaparezcan por la cacería, lo hemos visto a raíz de la tragedia de Cecil the Lion. Digo, desafortunadamente, hasta que mataron a un león famoso, célebre, se puso más atención en este tema. Pero es una tragedia lo que está ocurriendo allá en el continente africano. El número de animales de especies en extinción es preocupante. Gracias a la caza descontrolada, solo quedan cuatro rinocerontes blancos en todo el mundo. De continuar este problema, podrían correr la misma suerte que los rinocerontes negros extintos en 2011. Del rinoceronte de Java, solo quedan 57 ejemplares. Otro animal de África que también está en peligro de desaparecer es el lobo etíope. Actualmente su población no supera los 550 ejemplares. De la especie de gorilas de montaña, solo quedan unos 800 ejemplares. En más de un siglo, su población ha sufrido años de guerra, la caza, la destrucción de su hábitat y las enfermedades. Los elefantes no se quedan atrás. Cada año son asesinados más de 30 mil elefantes para extraerles el marfil de sus colmillos. China es el principal mercado con un 70% de la demanda total. Dependiendo del tipo de trofeo que el cazador quiera llevarse a su casa, pueden encontrar ofertas desde 3,600 dólares por 7 días y 5 trofeos garantizados. Claro que quien invierta 50 mil dólares en África puede encontrar una cacería de leones de 10 días con trofeo garantizado o acumular la cabeza del rey de los leones en su casa. La mayoría de los cazadores en África son ciudadanos estadounidenses, pero por otra parte, el 80% de los estadounidenses quieren ver que las especies en peligro de extinción sean protegidas. La muerte de Cecil, un león macho de melena negra y de 13 años de edad estrella de un parque en Zimbabue, a manos de un estadounidense que se llevó su cabeza como trofeo, puso el tema en el centro del debate. La conmoción llegó a tal punto que la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una histórica resolución en la que llama a 139 países a intensificar los esfuerzos para acabar con la caza ilegal y el tráfico de la fauna silvestre.